Este es el punto más importante de este video. En este video yo les conté un poco sobre cómo llegué a hacer un doctorado en Caltech. Sin embargo, hoy sí les voy a contar todos los detalles sobre este proceso y todos los errores que cometí para que ustedes aprendan de ellos sin tener que pasar por eso y maximicen sus probabilidades de ser admitidos a programas de posgrado y específicamente a doctorado en Estados Unidos y en Europa. Comencemos. Yo me gradué del colegio a los 14 añitos y a pesar de mi cortada yo tenía súper claro que quería estudiar microbiología porque en el colegio me gustaba muchísimo la genética y había visto películas como Gataca y me imaginaba que esa era la vida diaria de un investigador científico o de un investigador principal. Estar en un laboratorio haciendo descubrimientos todo el tiempo y revolucionando la ciencia. Bueno, pues claramente yo no sabía muy bien de qué se trataba este asunto. Por eso fue que les hice este video sobre cómo es la vida realmente de un estudiante de doctorado y también es la motivación para hacer videos de entrevistas que van a encontrar un futuro en este canal. Pero bueno, volviendo al tema, entonces yo ingresé a estudiar microbiología en la Universidad de Los Andes e hice una doble titulación con biología, lo cual me implicaba quedarme solamente un semestre extra en la universidad. Y al terminar hice una maestría de dos años en la misma universidad, en el mismo laboratorio en el que desarrollé una investigación de pregrado. Y acá viene mi primer error. Este fue un error porque la mejor manera de maximizar tus probabilidades de ser admitido a un programa de posgrado en el exterior es haber realizado investigación en distintos lugares y preferiblemente en universidades o centros de investigación con alto prestigio científico. Esta decisión la tomé porque cuando yo empecé la maestría estaba muy joven, tenía apenas 19 años. Y en la cultura latinoamericana, desafortunadamente, no se nos educa para ser independientes, sino todo lo contrario. Por eso en este momento a mí me paralizaba completamente el miedo de salir de mi zona de confort y de buscar oportunidades de investigación en otros lugares, a pesar de que a mí no me apasionaba particularmente el tema que había llevado durante mi investigación de pregrado y que iba a continuar durante la maestría. Viendo la retrospectiva, yo llevaba una narrativa mental, algo así como de no estoy lista para irme a vivir sola a otro país, no la voy a pasar bien y en resumen, no soy capaz. Estos pensamientos los disfracé con la idea de que quería pasar más tiempo cerca de mi familia antes de irme al exterior, lo cual es un pensamiento completamente válido, pero yo creo que en lo personal a mí me hubiera beneficiado mucho en este momento irme al exterior. Pues una maestría solamente es un programa de dos años y creo que a mí me hubiera ayudado muchísimo a mi crecimiento personal y a mi crecimiento como investigadora. Sin embargo, yo conté con la enorme suerte de que mi asesora de la maestría tenía una colaboración con investigadores de Francia y me envió a realizar investigación en Francia durante tres meses. Si ella no hubiera tomado la iniciativa, yo no hubiera contado con esta oportunidad y aquí es donde viene el segundo error, que es no buscar oportunidades para generar colaboraciones o visitar instituciones para realizar investigación fuera de tu universidad donde hiciste el pregrado o donde estás haciendo el pregrado o en el exterior. Te reitero que yo tuve suerte, pero la mayoría de las personas si no buscan oportunidades, simplemente las oportunidades no les van a caer del cielo. En parte por falta de información y falta de preparación, timidez, entre otros factores, a mí nunca se me ocurrió la idea de hacer investigación durante mi pregrado y mucho menos de buscar contactos en otras universidades o en el exterior, ni durante el pregrado ni durante la maestría. Ahora pienso que este paso es crítico para mejorar tu currículum y garantizar o maximizar tus posibilidades de ser admitido a un programa de posgrado en el exterior. Pero volvamos a la historia que les estaba contando. Al terminar la maestría, yo tenía 21 años y contaba con dos carreras, biología y microbiología y una maestría en microbiología. A pesar de sus títulos, seguía sintiéndome perdida en qué camino tomar. Nunca pensé en buscar un trabajo en la industria en Colombia porque desafortunadamente con un título de ciencias biológicas los trabajos son muy mal remunerados. Mi asesora de la maestría, que era mi modelo a seguir en ese momento, y mi principal mentor académica, me recomendaba aplicar un doctorado en Estados Unidos aprovechando la ventaja de mi corta edad. Pero yo que había tenido que pasar la adolescencia en la universidad en un limbo en el que sentía que no encajaba en ninguna parte, saqué mi lado rebelde y decidí que en lugar de hacer esto iba a presentarme a un tercer programa de pregrado. Y aquí es cuando tomó la decisión de ingresar a la Nacho a estudiar geología. Esta idea no la recibió bien nadie, comenzando por mi familia. Estos fueron años en los que sí, aprendí cosas nuevas y muy valiosas, pero no necesitaba ir a un pregrado por otros cinco años para poder triunfar académicamente. La inseguridad de no sentirme capaz y de pensar que no estaba suficientemente preparada para presentarme a un posgrado en Estados Unidos o tomar alguna otra decisión sobre mi carrera a futuro me costó muchísimo tiempo en el que no tuve ningún ingreso, no adquirí ninguna experiencia laboral o de investigación y básicamente solo me dediqué a vivir la etapa de universidad que me había perdido durante mis primeros pregrados. Es por esto que al vuelto a la universidad a hacer un tercer pregrado lo considero mi tercer error. Y no es porque me arrepienta porque hay errores que son divertidos de cometer y que suman a nuestra experiencia de vida, pero definitivamente constituyó un error en términos de llegar de la manera más eficiente y óptima posible a ser admitida para un programa de posgrado en una de las mejores universidades del mundo. Vamos entonces a hacer un resumen de cuáles fueron mis principales errores. El primero fue no buscar oportunidades de investigación ni en mi universidad ni en ninguna otra institución en Latinoamérica o en Estados Unidos o en Europa durante mi pregrado o licenciatura. El segundo error fue hacer la maestría en la misma institución en la que hice el pregrado exactamente en el mismo tema y con la misma asesora en lugar de buscar presentarme oportunidades en algún otro lado, idealmente en algún otro país. Y el tercero fue acumular muchos títulos de pregrado con la idea de que esto me garantizaría mejores oportunidades en el futuro. Ahora, ustedes se deben estar preguntando, bueno, y si cometí tantos errores, ¿cómo es que logré ser admitida a un doctorado en Caltech, que es una de las mejores universidades del mundo? Y acá reitero que los que mencioné considero errores no porque así hayan estado mal, sino porque si pudiera devolver el tiempo y hacer las cosas otra vez, las haría de manera diferente para optimizar el proceso. Estos errores que cometí implicaron estar 10 años en total haciendo mis programas de pregrado, durante los cuales tal vez uno solo estuvo dedicado a investigación. Esto quiere decir que yo pasé un total de 12 años estudiando en la universidad antes de sentirme capaz o preparada para presentarme en doctorado, lo cual, espero que coincidan conmigo, es excesivo e innecesario. ¿Cuáles fueron entonces mis fortalezas en el momento de presentarme en doctorado? La primera de ellas es que yo me presenté a un programa interdisciplinar que es Geobiología, teniendo títulos de pregrado en Microbiología, Biología y Geología. A pesar de que esto era una desventaja, en términos de que probablemente el Comité de Admisiones no conocía a ninguna de las personas con las que yo había hecho investigación en el pasado, porque estaba cambiando radicalmente de tema, de trabajar en interacciones entre plantas y microorganismos que les causan enfermedades a pasar a presentarme a un Departamento de Ciencias de la Tierra. Probablemente era la primera vez que el mismo Comité de Admisiones veía un perfil como el mío para un programa en el que mis conocimientos encajaban muy bien con el perfil del programa. Pero esta probablemente sea la excepción, contrario a la norma, y como dije en múltiples oportunidades, no es la mejor manera de optimizar tu aplicación al doctorado. La segunda fortaleza que tuvo mi aplicación fue haber tenido la oportunidad de hacer investigación en Francia, que reitero que llegó a mí gracias a suerte y no porque yo la buscara. Pero preferiblemente es mejor no dejar a la suerte las oportunidades. Y en tercer lugar fue haber tenido algunas publicaciones científicas. Esto es fundamental si tú quieres ser admitido a programas de posgrado, en particular en las mejores universidades del mundo. Y la manera como tú logras tener estas publicaciones, es decir, participar como autor en publicaciones científicas, es habiendo realizado investigación, bien sea durante tu pregrado o durante una maestría. Este es el punto más importante de este video. Tener experiencia de investigación demostrable como autor de publicaciones científicas es lo que pesa de manera más importante en la decisión del Comité de Admisiones para admitir a estudiantes a programas de posgrado. Y como mencioné antes, hay dos maneras principales de adquirir esta experiencia de investigación. La primera de ellas es haciendo investigación durante el pregrado. Entre más temprano empieces, mejor. Idealmente cuando comiences tu segundo año del pregrado. No vayas a cometer ni horror de pensar que eres muy joven o que no sabes lo suficiente para aventurarte a hacer investigación. Tú simplemente contacta a las personas sin pena, que lo único que puedes perder es que te digan que no o no te contesten un correo, que es la misma situación en la que te encuentras si no tomas ninguna acción. La segunda manera de adquirir experiencia de investigación es haciendo una maestría antes de presentarte al doctorado. Y en mis próximos dos videos les voy a contar en qué consiste cada una de estas opciones y cuáles son las ventajas que tienen, así que no se los pierdan. Allá nos vemos, síganse suscribiendo y espero que encuentren esos materiales útiles. Nos vemos pronto. Adiós.